Esta noticia es presentada por Odonto Excelent. Y en especial acá en el predio de nuestra querida gobernación. ¿Dura todo lo que hay que disfrutar también aquí en la ciudad? Así es. También acá están los grupos literarios que están presentando, exhibiendo también lo que es. Y gente de Misiones que están viniendo también acá a exhibir un poco lo que es el arte, ¿verdad? Y nos pone muy contentos, muy contentos. Y realmente acá acompañarle al señor ministro en esta actividad es un honor hoy como gobernador de recibirle a gente no solamente del departamento, sino que a nivel internacional y que haya venido en el departamento de Itapúa nos pone muy contentos. Ministro, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, muy contento con la decisión de la Sociedad de Escritores del Paraguay y las organizaciones de que hayan elegido Itapúa y Encarnación como el sitio para hacer el encuentro de escritores del Mercosur. Como le decía al intendente, Encarnación hoy es un polo de desarrollo turístico, cultural, económico. Entonces, fue una excelente decisión. La cercanía con Argentina también permite que haya esa integración. Y por supuesto, celebrar el apoyo también del señor gobernador por darnos la sede de la Sociedad de Escritores de Itapúa, que acá hay una sociedad de escritores también, que colaboraron para que se haga posible la organización aquí a nivel local. ¿Qué se espera que va a dejar este encuentro? Bueno, el encuentro, el objetivo fundamental es la integración de escritores del Mercosur y por supuesto, visibilizar a los nuevos valores literarios de los países del Mercosur. Hablar un poco sobre cuáles son los temas que se están abordando a nivel de la literatura regional. Compartir, socializar las nuevas publicaciones, que se conozca un poco lo que se está haciendo en cada país y que se conozca también internamente lo que se está haciendo dentro del país. Muchas veces hay gente que dice que en nuestro país no se lee, en nuestro país no se escribe. En nuestro país, no, acá nosotros tenemos grandes valores de la literatura. Ya hoy jóvenes que están escribiendo, que están escribiendo novelas, que están escribiendo cuentos, poesías. Tenemos gente que está publicando en el extranjero premios nacionales, premios internacionales. Hoy es un momento muy importante para la literatura paraguaya y tenemos que visibilizar eso, valorar y como autoridades, verá, como estamos haciendo, darle todo el apoyo, todo el impulso para que sigan produciendo nuestros escritores. ¿Qué falta en Itapúa? ¿Y cuál ha sido el aporte del Ministerio de Escritura? No, Itapúa, acá no falta nada. Acá Itapúa tiene su propia feria del libro, tiene su encuentro de escritores. Entonces, Itapúa ya le está ayudando a otros departamentos y a otros distritos para poder impulsar en el sector cultural. Nosotros le consideramos al departamento de Itapúa un departamento en auge de todos los puntos de vista y desde el punto de vista cultural, por supuesto, verá. Así que ya Itapúa comparte con los otros departamentos. Las universidades están muy bien conformadas. Las organizaciones culturales están con mucha fuerza. Así que para nosotros es casi natural venir a hacer este encuentro de escritores del Mercosur. ¿Hay apoyo? Por supuesto, siempre. Hubo apoyo, hay apoyo del gobierno departamental, a nivel municipal, de las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios comprometidos también. O sea, hay apoyo del sector privado, público, sector organizado. O sea, hay una mancomunión de esfuerzo en torno a la cultura y eso se ve en todo el país. Muchas gracias, ministro, gobernador, muy amable. Bien, ya a punto de iniciar este encuentro de escritores del Mercosur que reúne a 90 escritores de todo el Mercosur aquí en la gobernación de Itapúa. Muchas gracias.